...de los límites de esa métrica. Eso es lo que se llama la caja inclusiva de Mimel. El resultado es apabullante, verdaderamente muy sorprendente, muy... hermoso, pero a su vez terrible. Nos encontramos con obras totalmente desjarnadas, donde no hay una sola palabra de concesión, donde no hay nada dulce, donde la historia ya ha sido contada hace mucho tiempo, porque la historia de Hamlet la sabemos, o la historia de Medea la sabemos, y nos encontramos en nuestro contexto, y a su vez recontextualizados permanentemente. Bueno, es una nueva dramaturgia, sí, es una nueva dramaturgia, sin lugar a dudas. Como les digo, el guión de diálogo a veces existe, a veces no. Las didascalias o acotaciones no aclaran ni dan indicaciones verdaderas sobre la cuesta en escena, sino que son como comentarios acerca de lo que está sucediendo, o de otra cosa. A veces en las puestas en escena de los textos de Müller han usado esas didascalias como parte del texto. Esa, sí, es una nueva dramaturgia. Y ahora vamos a volver a lo que estábamos diciendo antes. Tenemos entonces esta nueva dramaturgia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para ser originales? ¿Copiaremos a Müller? Vamos a tratar, es imposible copiarlo. Y tenemos, por otro lado, vamos a tener nuevas técnicas de experimentación que hemos desarrollado a través de todo el estudio de Brotowski, vamos a haber estudiado también Medejo y la biomecánica, y vamos a haber visto las técnicas que desarrolla Eugenio Barba sobre los estudios de Brotowski, etc. ¿Y qué no vamos a encontrar? Pues que tenemos un teatro muy difícil de digerir. Muy difícil de digerir. Entonces, a diferencia del cuadro de Picasso, que vamos a tener un siglo o más, bueno, ojalá llevamos muchos años y lo vamos a poder ver cuando éramos chicos, y lo vamos a poder ver después de viejos que ya hemos estudiado la historia del arte y vamos a poder entender. Estas obras de teatro, como todos los hechos teatrales, van a ser fugaces, y la vamos a dar ante un público que probablemente no entienda ni jota. Entonces nos encontramos con un público muy grande. Porque teatro es una manifestación artística imperecedera justamente por su fugacidad. No podemos repetir una representación teatral nunca. Por más que vayamos a ver la misma obra tres noches seguidas, nunca va a ser igual. Los actores en la obra de teatro es la única manifestación artística que nos está quedando, que necesita a la persona en carne y hueso que le diga algo a otra persona en carne y hueso, que está sentada en la platea. Es una relación en un aquí y en una obra irrepetibles. Bueno, entonces nosotros queremos hacer teatro contemporáneo, queremos hacer experimentación y vamos a presentar una obra, bueno, nos vamos a animar a hacer una obra de Mühle y encima de que es de Mühle la vamos a hacer con unas técnicas muy experimentales. Y la gente se va a encontrar que no entiende ni jota, que le resulta muy difícil, que justo esa tragedia, no se la recordaba, que justo esa obra de Sheffield en realidad la tiene leída, pero hace tanto que... Y hay millones de elementos que le escapan. ¿Y qué quiere decir esta gente en el escenario? Que me está diciendo un texto de una manera colgada boca abajo o a lo mejor pisando unos vidrios y a mí ya me está oliendo solo verlo. Nos encontramos con tres espectáculos. Y ahí nos empezamos a explicar, bueno, por qué el teatro va con otro paso distinto de las demás artes en la historia de la arte. Porque el teatro probablemente, y todas estas son conjeturas, probablemente necesita ser comprendido de manera inmediata. Porque ustedes imagínense que van a ver la obra y quieren entender. Y a una persona le quiere mucho su orgullo decir, salir de una obra y decir, no entendí, porque sus amigos van a decir, sos tonto, ay, vos porque no sabés nada, porque qué punto, porque no estás en las últimas tendencias, o qué sé yo. O si no, bueno, decir, el peor sería todavía que salen del teatro y decir, ah, no, yo este lío nunca más, a mí no me agarra más a ver una obra experimental porque no es un niño jota y esto que querrá decir, no tiene ni que ni que ni que ni de ni que ni que ni que ni ni que ni ni el que ni que ni. ¿Quienes? En esta sociedad que vivimos. Gracias por ver el video No quiero pensar, yo quiero solamente entretenerme Si voy al teatro es para pasar un buen rato Y no quiero que me planteen más problemas de los que tengo Y quiero pasarla bien Y no quiero cosas complicadas Bueno, como todos ustedes Miren, bueno, la sociedad Estamos viviendo tan materialista Todo está muy sencillo No es que tengamos una vida muy fácil La vida es horrible en realidad En esta sociedad capitalista es tan terrible Con tan poca espiritualidad Pero es superficial lo mismo Es muy superficial Vemos no más televisión, vemos cine No es un buen cine Pero vemos el cine comercial y todo es muy superficial ¿Cómo vamos a pedirle a la gente Que vaya a sentarse al teatro Y vea una obra que le va a requerir Tantísimo esfuerzo Y que para colmo tiene La desventaja frente al cine Que a lo mejor vemos un buen cine de autores Pero mañana me la voy a volver a ver Es más, me la compro y la voy a ver 20 veces Y con la obra de teatro no puede ser así Bueno, en todo caso me voy a comprar el texto de la obra de teatro Mira el texto y dice No, peor, entiendo bien Entonces, claro, el teatro se encuentra con estos Estos pantanos de comunicación Y bueno, y es paradójico como todo en el teatro Porque el teatro está vivo, vive El teatro sigue viviendo Y es inherente al ser humano Hay algunas teorías Sobre el origen del teatro Que dicen que el teatro es anterior todavía al lenguaje articulado Imagínense ustedes, esto es con duda ¿Por qué? Bueno No como teatro como un arte Sino como lenguaje de comunicación Lógicamente El hombre, antes de tener un lenguaje articulado Que es un producto de mil Que ha sido millones de años de desarrollo Tiene que haber desarrollado un lenguaje de gestos Un lenguaje onomatopéyico Un lenguaje muy parecido a la danza con su cuerpo Como para representar Representar justamente a sus congéneres Alguna realidad que quería comunicarles Y en ese sentido Lenguajes teatrales son anteriores al lenguaje Articulado El lenguaje producto de la cultura de una sociedad Y sin embargo Nosotros Seguimos viendo el teatro Seguimos viendo que el teatro existe Aquí Bueno, aquí ustedes tienen Escribiendo representaciones Que tienen Horas clásicas Permanentemente, etc. Y todo es tan bonito Pero claro Los que hacemos teatro Nos preguntamos ¿Por qué no podemos seguir evolucionando? Porque es muy bello Hacer una obra de gestos Es más Yo el año pasado Puse el cerco de Numancia de Cervantes Que es una obra poco representada La hicimos con algunos de una facultad Y qué lindo Hermoso, ¿no? Pero claro Los que investigamos en el teatro Decimos Bueno, pero queremos hacer cosas nuevas Nuevas también en la técnica actoral Nuevas en la puesta en escena Y nos encontramos con esta cuestión De que Si hacemos cosas tan experimentales Que aparte que requieren Un enorme entrenamiento De parte de los actores Nos vamos a Enfrentar con la perplejidad Ante el público ¿Y qué vamos a hacer con eso? Bueno Qué lástima que yo no tengo La respuesta para dárselos Porque solamente les planteo Toda esta inquietud Que tenemos los teatristas Los que hacemos teatro Yo les he traído Para mostrarles Aquí la pantallita está chiquita Pero van a poder ver Algunas cosas De las que hacemos Con una compañía Que yo llevo Hace más de 10 años Empecé a trabajar en Italia Y después proseguí en Argentina Que se llama Los Toritos Con la cual hacemos Teatro experimental Tratamos de trabajar Con textos experimentales Y a su vez Con técnicas experimentales ¿Por qué les traigo a colación esto? Bueno, para contarles Cuál ha sido la reacción del público Por lo general Pésima Es decir Es muy raro Que la gente vaya al teatro Y no nos aplauda Porque lo mismo Reconoce el esfuerzo De los actores Y bueno Y es un poco una tradición ¿No? Decía Shakespeare también Hay que aplaudir Para liberar Para liberar al actor Y al público Y al espectador También se tiene que liberar Con el aplauso Porque si no Corremos el peligro De que todo el mundo Se transforme en un teatro Y no salgamos nunca De esa fricción Que es tan poderosa Pero Pero Y no salgamos nunca